... ...vivimos un tiempo en el que los héroes que nos rodean... ...están demostrando la madera con la que están hechos... ...el personal sanitario, la policía, protección civil... ...quienes desinfectan todos los días nuestras calles... ...y también están ellos y ellas... ...las personas donantes de sangre... ...que esta vez, a pesar de la incertidumbre... ...casi se han duplicado. San Juan de Tlalfarache volvió a ser ejemplo... ...de heroicidad y fraternidad... ...la Casa de las Artes contabilizó más de 60 personas... ...para donar sangre... ...la media de las últimas campañas es de 35... ...para seguridad de todos ellos... ...la Casa de las Artes y la zona donde se enclava... ...fue desinfectada previamente por operarios municipales... ...Policía Local y Protección Civil estuvieron presentes... ...durante toda la tarde... ...para velar por el cumplimiento de las normas de seguridad... ...la campaña de donación se desarrolló... ...con todas las garantías sanitarias. Yo soy donante habitual... ...hoy he venido a donar como un día más, cualquiera... ...te hacen bastantes preguntas sobre si has estado con un paciente... ...que haya podido tener el virus... ...te prestan bastante atención a eso... ...si he tenido síntomas los últimos meses... ...eh, si he viajado... ...y nada, como un día más... ...es necesario además venir a donar... ...así que yo animo a la gente que venga a donar... ...todo lo que pueda". "...he venido a donar como una vez cualquiera... ...siempre tomando las medidas oportunas... ...el distanciamiento social, no acercarse... ...clavarse siempre las manos, venir con mascarillas... ...la gente está viniendo como otro día cualquiera a donar... ...y eso la verdad que es bueno... ...porque se necesitan donantes siempre". Los donantes sanjuaneros no dudaron en acudir... ...a esta petición del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla... ...tras el notable descenso de donaciones... ...producido en las últimas semanas... ...los hospitales sevillanos necesitan diariamente... ...alrededor de 300 donaciones para todo tipo de enfermos... ...algunos componentes como las plaquetas... ...esenciales para los enfermos de leucemia... ...se caducan a los cinco días... ...por esto es fundamental que el flujo... ...de las donaciones de sangre sea continuo... ...el mensaje fue recibido y asimilado por los sanjuaneros... ...prueba de ello es que muchos vecinos... ...fueron fieles y volvieron a donar... ...otros se sumaron por primera vez con el único fin... ...de regalar su bien más preciado y personal... ...a quienes lo necesitan. ... 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